Muy buenas, estimados seguidores. Hoy os voy a explicar cómo podéis cotizar gratis cuidando a un familiar que tenga una dependencia reconocida por el organismo competente de vuestra comunidad autónoma y así mejorar vuestras futuras pensiones, la de jubilación o posibles pensiones por incapacidad permanente o por viudedad. Hoy vamos a hablar sobre el convenio especial para cuidadores no profesionales que desde el año 2019 corre a cargo del Estado, es decir, no tiene coste alguno para el cuidador. Vamos a ver qué requisitos se precisan para acceder a este convenio especial, cómo se solicita y qué cuantía se cotiza mensualmente dependiendo del grado de dependencia de la persona a la que se esté cuidando. Es una fórmula entre varias que existen y que se explican en mi libro de cara a la jubilación disponible en Amazon para quienes queráis informaros sobre todas las cuestiones relativas a la jubilación pública en nuestro país. Y sin más preámbulo vamos a ver la cuestión objeto de este vídeo, el convenio especial para cuidadores no profesionales, requisitos, condiciones y cuantía. Y si os gustan estos vídeos suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Para ser reconocido como cuidador no profesional, el primer paso es que la persona a la que se cuida tenga reconocido un grado de dependencia por el organismo de la comunidad autónoma que sea competente en vuestro municipio. Aquí en la comunidad valenciana es la Consellería de Políticas Inclusivas. La solicitud para el reconocimiento del grado de dependencia se presentará preferentemente en el ayuntamiento de vuestro municipio y de ahí ya lo remitirán al organismo competente. Este organismo reconocerá alguno de los tres grados de dependencia que existen, moderada, severa o gran dependencia. En el programa individual de atención se asignará un cuidador no profesional que puede ser un familiar de hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad. Estos son desde padres, hermanos, nietos, abuelos, tíos, sobrinos, hasta la familia política, yernos, nueras, cuñados, etc. En las zonas más despobladas, que tengan una falta de recursos evidente, también es posible que el cuidador profesional sea un vecino del mismo municipio de la persona que tiene dependencia, sin necesidad de que exista un parentesco, un vínculo familiar. Una vez reconocido el grado de dependencia y la condición de cuidador no profesional, el propio ayuntamiento debería encargarse de presentar el modelo T40, la Tesorería General de la Seguridad Social, para que se reconozca al cuidador no profesional este convenio especial que lleva anudada una base de cotización gratuita equivalente a la base de cotización mínima. Esto, para el año 2023, supone que el cuidador no profesional cotizará 1.260 euros mensuales cuando la persona con dependencia tenga reconocido un grado 2 o un grado 3. Y si tiene reconocida una dependencia moderada, es decir, un grado 1, la base de cotización será la mitad, 630 euros mensuales, que, como ya he dicho, son gratuitos para el cuidador no profesional. Corren a cargo del Estado, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, concretamente. Este convenio es incompatible con el trabajo a tiempo completo, pero sí que es compatible con el trabajo a tiempo parcial, especialmente si el trabajador se ha reducido la jornada para cuidar a este familiar. En los casos que interese, el trabajador, para mantener su base de cotización, la que tenía cuando estaba trabajando a tiempo completo, puede pagar la diferencia de su bolsillo para elevar esa base de cotización mínima que se reconoce en el convenio especial y equipararla a la base de cotización que tenía cuando estaba trabajando. El convenio también es incompatible con la situación de pensionista del cuidador no profesional, es decir, cuando el cuidador ya está jubilado o tiene reconocida una pensión por incapacidad permanente, no puede suscribir este convenio especial. También es incompatible para personas desempleadas que estén cobrando la prestación contributiva, el paro. De hecho, ya he explicado en vídeos anteriores que el paro cotiza como si se estuviese trabajando, así que no es necesaria la cotización de este convenio especial. Sin embargo, sí que es compatible para personas que están cobrando el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que es verdad que cotiza, pero únicamente a efectos de jubilación. No tiene cubiertas las contingencias por incapacidad permanente o viudedad que sí que se cubren con este convenio especial para cuidadores no profesionales. En conclusión, si estáis cuidando a un familiar cercano que tiene una enfermedad diagnosticada y un estado de salud comprometido, no os lo penséis. Solicitad a vuestro ayuntamiento, al asistente social, el reconocimiento del grado de dependencia y que se os reconozca como cuidadores no profesionales de vuestro familiar. Podréis solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social este convenio especial para cuidadores no profesionales que lleva aparejada una base de cotización mensual que ayudará a mejorar vuestras futuras pensiones de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya sido de interés. Suscribíos a mi canal de YouTube porque es la mejor forma de promocionarme y de ayudarme. Me despido de todos vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.